damas y caballeros seguidores suscriptores de nuestro canal bienvenidos el día de hoy vamos a tener a pedido del público un contador de dos bits con flip flop tipo d lo cual hemos utilizado los circuitos integrados 55 para el tren de pulsos 7474 que es un flip flop tipo d y el 7447 que es un decodificador bcd y para el mostreo hemos utilizado un display de siete segmentos con ánodo común para estudiar mejor este tema vamos a conocer la tabla de verdad del 74 lc 74 solo nos interesa dos puntos que es alto y bajo y nos dice que esto va a ser cuando el preset y el clear está en alto y nuestro tren de pulsos esté en subida para alto y para abajo necesitamos las salidas que son contrarios cuando q es 1 el no q será 0 de lo contrario el inverso luego de hacer un análisis pequeño del componente dimensión que es el 74 lc 74 tenemos un circuito a ensamblar de la siguiente manera los pines 14 14 10 y 13 van a 1 y el pin 7 va a 0 0 también se hace saber que es el gnd o masa el 1 se hace saber que es el 5 voltios vamos a tener el tren de pulsos entrando a la pata 3 del chip y nuestra salida será por el 5 del chip cuando nosotros tengamos un estado sea bajo o alto por el q lo contrario estará en el no q en este caso dependiendo del caso y el no q debe ser retroalimentado como dato en ambos casos y los no q también debe ser un tren de bien bajada o subida es esto y el tren de pulsos que vamos a tener a continuación es como se muestra en este gráfico y se había mostrado que para el 5.5 se va a montar este circuito el video tutorial anterior va a ser de igual modo este es el circuito que nosotros habíamos empleado para el video tutorial anterior también cabe mencionar que había un lapsus inclusive en esta parte el ánodo común que al positivo siempre se le pone una resistencia para que nuestro componente no se averiara que hay que rotar y poner a 1 una resistencia según nuestros cálculos para hacer fluir una corriente x en este caso nosotros vamos a poner una resistencia de 220 ohmios esta parte es la parte del 4774 ya se mencionó en un video anterior que en los 4 casos A, B, C, D se pone con una resistencia de 10K a 1 para que la contraparte 0 sea contado y también hacer mención o hincapié de que el 5.5 se monta de este modo y ya se había hecho mención también a ello y solo vamos a nosotros vamos a tener una salida de los Qs que se dijo Q1 o Q0, Q1 en este caso tenemos 1 y 2 se dijo que todos los set y todos los preset o set y reset deben ir conectados a 1 vamos a conectarlos a 1 al power cabe recalcar que en simulación muchas de las veces tampoco se le conecta y sin ningún inconveniente este va a operar con normalidad eso no quiere decir que va a funcionar cuando yo arme una tarjeta de pruebas como es el protobar para ello si se necesitan realmente los datos correctos para hacer mención a ello o para confirmar ello yo debo quitar y no habrá ningún inconveniente tenemos 1 en el siguiente pulso vamos a tener 2 hay un error dato clock el clock dijimos que es no Q y los datos van entrelazados con no Q ahí debe de quedar tenemos 0 1 2 3 y 0 y esto será un bucle infinito que se va a ir para poder conectar en las salidas simplemente debo conectar el 1 a A y A a 1 en este caso 1 con A y 2 con B entonces mi salida Q 1 y Q2 y debo tener el conteo 0 1 3 voy a bajar a 1 esta resistencia aparentemente que mi simulador no anda tan bien voy a tener 0 1 2 3 0 y bucle infinito ya también se dijo que en los simuladores no es necesario todavía conectar a 1 algunos chips por ende que muchas de las veces cuando uno ensambla no es tan real como se ven en los en los tutoriales que se muestra en un video o lo que se muestra en un montaje entonces esta es la prueba de que los simuladores o bien los sets los reset o los preset y los reset bueno este será el resultado de todo el trabajo y si ha sido de su agrado no duden ponerlo manito arriba y compartirlo con su entorno muchas gracias por su tiempo permiso un beso un beso un beso de su